La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad nos comunicamos con el Regional de Servicio Nacional de Salud, el Dr. Rodríguez, el cual nos expresara en unas comunidades que están afectadas por el dengue. En la mañana de hoy estamos dando respuesta. Este es un amplio operativo que ha desplegado la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, que encabeza el éxito Paula. En estos momentos estamos aquí recibiendo el apoyo y agradecemos al Regional Rafael García Filpo de Santiago, que nos han mandado unos ocho equipos y una camioneta para de esta forma nosotros impactar de forma rápida e inmediata 11 comunidades. Hoy en San Francisco Macorís estamos en la organización Los Maestros, vamos a la Vía Ferre, a Los Mieles, vamos a la organización Jennifer, a Abreu, en Sánchez Madrigal, Hermanas Mirabal, Los Chiripos y las comunidades de Naranjo Dulce y de La Guasuma. Lo que el Dr. Rodríguez nos ha indicado es más urgente que vamos a erradicar esos vectores y esos mosquitos. Es uno de los operativos más amplios que ha tenido la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, y se lo merece San Francisco de Macorís, porque aquí vamos a terminar con el mosquito que ataca a los niños, a los bebés. Este operativo va a tener resultados óptimos y extraordinarios, porque tenemos un gran día, un día soleado, cuando fumigamos, la sequía o el sol nos ayuda, la lluvia no nos ayuda y hay un gran día para ello. De manera que, en hora buena, San Francisco de Macorís se merece estar higienizado y, digamos, amainar la fortaleza con que el dengue se ha introducido a estas comunidades.